Y en la puja final, Buenos Aires se impuso sobre Medellín, Colombia, como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tendrán lugar en octubre de 2018. Casi 4.000 atletas con edades que oscilan entre 14 y 18 años competirán en distintas disciplinas. Bajo la supervisión del Comité Olímpico Internacional, la capital argentina ha construido una villa y un parque olímpico. La millonaria inversión se convertirá en un legado permanente después de la competencia. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, nos amplía. La Villa Olímpica incluirá 1.200 viviendas, 66.000 metros cuadrados de nuevos espacios públicos en una zona del sur de Buenos Aires eternamente abandonada. Será el corazón de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tendrán lugar en octubre de 2018 en la capital sudamericana. El ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Mocha, señala que el destino de esta obra va más allá de la competencia. Aprovechamos la excusa de los Juegos para construir un nuevo barrio en la ciudad que tuviera infraestructura de primer nivel y calidad de construcción de clase media, que se lo vamos a prestar a los Juegos durante 15 días y luego, luego de los Juegos, vamos a vender los departamentos. El proyecto mezcla viviendas sociales y de clase media. Los subsidios se ajustarán a cada segmento. Es una inversión de unos 150 millones de dólares que contempla las conexiones de agua, gas, electricidad y cloacas, no solo para la Villa, sino también para los barrios aledaños. Pero no todos aplauden esta iniciativa. Mercedes de Virgilio señala que los barrios que intentan integrar a los vecinos terminan expulsando a los más pobres. Si esos entornos comienzan a ser entornos atractivos para los sectores medios, posiblemente a esas familias de bajos ingresos les sea más redituable o conveniente vender su propiedad que quedarse. Esta urbanización incluirá un nuevo hospital, jardín de infantes, una comisaría y edificios públicos. Las viviendas se podrán ocupar a principios de 2019. El Parque Olímpico contará con canchas de tenis, dos piscinas y la infraestructura para otras disciplinas. Al finalizar los Juegos, se convertirá en el centro de alta competencia más importante del país. Su edificación está homologada por el Comité Olímpico Internacional. Esta obra ha respetado el espíritu y el trazado del diseño original del parque deportivo creado hace tres décadas por el arquitecto y atleta olímpico Stanislao Kokourek. Carolina Callazo, CGTN, Buenos Aires.